Hola banda, buenas tardes, buen viernes Estoy de rapidito nada más, lo voy a profundizar más adelante Por supuesto, no podían faltar las malditas feminazis Las odio, las odio Dos, tres razones rápidas Eso del lenguaje inclusivo No mames wey, o sea Tienen pinche mierda en el cerebro Para mí la palabra escrita es, lo vuelvo a repetir El mejor invento de la humanidad Para que vengan estas desgraciadas Y pongan sus palabras que terminan con X Para incluir a los dos géneros En este caso palabras que determinan un género de algún objeto o alguna persona Etcétera No mames wey, le están rompiendo la madre a parte de la historia de la humanidad Por sus pendejadas También estaba leyendo un artículo en donde una argentina Que está a favor del aborto, por cierto Estuvo en varios mítines allá en ese país En cuanto al tema, por supuesto Pero la muchacha está embarazada Ya que determinaron lo del aborto Que todavía siguen en ese desmadre Ahora sus compañeras, sus amigas La están obligando a abortar Ya que estás embarazado Pues no tiene así los nueve meses, ¿no? Tiene apenas poco Bueno, sí puede abortar Pero la chava sí quiere tener al... A la criatura porque sí está casada Solamente ella las apoya Pero ahora estas viejas quieren que aborte a huevo Que no mames wey Su puta madre Y luego, aparte Pinches viejas También vi Y leí Donde están en una manifestación Y pasan unos chavos Y los agarran a madrazo Tan así están De estúpidas Llenas de... De excremento No mames wey Pinches feminazis Para todo, todo Ya no saben ni lo que quieren Ya el último Ya nada más este Ya les dan en su madre En palabras Con palabras Y al último Terminan diciendo Patriarcado Es lo único que saben decir No mames En serio Eso sí me caga el día de hoy